¡Suscríbete al canal! El nuevo buque insignia de Sony, el Sony Xperia Z5. Ya hemos tenido la oportunidad de probar el Z5 Compact y en esta ocasión hemos querido probar el que viene a ser el protagonista de la nueva familia Xperia, el Z5. En este vídeo lo que os vamos a mostrar antes de la prueba completa del Z5 es una prueba detallada de la cámara para que podáis ver cómo funciona y cómo responde la cámara de este nuevo teléfono inteligente. ¡Comencemos! Hemos tenido la oportunidad de probar más a fondo que nunca un teléfono inteligente. El protagonista ha sido el Sony Xperia Z5, un móvil que al fin y al cabo presume de un diseño que perfectamente puede ser apto para un uso en los rincones más salvajes de la Tierra. Y precisamente hasta uno de esos rincones nos hemos ido para probar la cámara del nuevo Xperia Z5, una cámara que, recordemos, incorpora un sensor principal de 23 megapíxeles con enfoque automático híbrido y zoom de hasta 5 aumentos sin pérdida de nitidez. Todo ello en un contexto de un paisaje salvaje en el que, armados con las características crocs que Frank de la jungla tan de moda ha puesto entre los aventureros, nos acercamos con la cámara de nuestro Z5 a los animales más peligrosos del mundo. ¡Comencemos con el vídeo! Empecemos echando un vistazo rápido a la aplicación de cámara del Sony Xperia Z5. En el lateral derecho tenemos los botones de disparo, tanto de vídeo como de fotografía, acompañados por un acceso directo a la galería en la parte superior y el botón de los modos de imagen en la parte inferior. En el lateral izquierdo, en orden descendente, tenemos los controles manuales de la imagen, el flash LED, la cámara frontal y los ajustes de la imagen. En lo que se refiere a los modos de imagen, el Sony Xperia Z5 incorpora de serie más de 10 modos de imagen diferentes que se pueden complementar con otros tantos modos descargables desde la tienda de la Play Store, siendo, algunos de ellos, eso sí, de pago. El de automático superior es el modo que viene activado por defecto y es el más recomendable para tomar fotografías y vídeos sin necesidad de preocuparnos en absoluto por los ajustes de la imagen. El modo manual, por su parte, nos otorga un control bastante más personalizable de la cámara y nos permite elegir manualmente la escena a través de la cual queremos realizar una fotografía. Pero, en nuestra aventura con el Z5, todas nuestras fotografías decidimos realizarlas a través del modo automático, que es el que al fin y al cabo utilizarán normalmente los usuarios que adquieran este móvil. Y ahora, echemos un vistazo a lo que es capaz de ofrecer la cámara del Z5. La cámara del Sony Xperia Z5 tiene un autoenfoque rápido y preciso, de manera que a la hora de realizar fotografías nos encontraremos con muy pocas situaciones en las que vayamos a necesitar cambiar el enfoque manualmente pulsando sobre la pantalla. Las fotografías se pueden realizar tanto pulsando sobre el botón de disparo de la pantalla como pulsando el botón físico de la cámara. Y aunque la del Z5 no es precisamente de las aplicaciones más rápidas a la hora de inmortalizar las fotografías, el resultado que nos ha ofrecido nos ha dejado satisfechos. Con una buena iluminación, tanto en interiores como en exteriores, podemos apreciar que las fotografías son nítidas y ofrecen un buen nivel de detalle que no da pie a ningún ruido a la hora de aumentar la instantánea. El estabilizador de la cámara hace un buen trabajo y estando en movimiento podemos sacar fotografías nítidas utilizando el modo automático de la cámara, con un único disparo. En las fotografías de objetos a corta distancia, por lo general la cámara del Z5 no tiene problemas en distinguir el objeto que protagoniza la escena respecto al resto de la imagen. Necesitaremos un buen pulso para que las fotografías tomadas en estas condiciones puedan ofrecer la máxima nitidez al realizar varios aumentos, aunque con varios intentos no deberíamos tener problemas en conseguir imágenes limpias. Eso sí, la cámara del Z5 en ocasiones nos ha dado la sensación de ser algo irregular en el sentido de que igual que era capaz de tomar una fotografía con la máxima nitidez, otra fotografía tomada pocos segundos después modificando ligeramente la posición de la cámara nos ofrecía un resultado en el que se apreciaban colores pastosos y objetos algo borrosos al aplicar algo de aumento en la imagen. Damos por hecho que se trata de algún tipo de conflicto originado en el procesado de las imágenes y esperamos que para nuestra prueba final del Z5 no quede ni rastro de este problema. Por supuesto, el resultado de las fotografías tomadas de día en exteriores es el esperado en un teléfono inteligente de alta gama. Imágenes nítidas, colores vivos, un alto nivel de detalle. En resumen, todo lo que podríamos exigir a la hora de tomar una instantánea en estas condiciones. En lo que se refiere a las fotografías tomadas de noche, hemos de decir que aún tenemos pendiente realizar más pruebas con la cámara del Z5 en escenas nocturnas. Por ello, el análisis de este apartado lo dejaremos para nuestra prueba final del móvil. También tuvimos la oportunidad de poner a prueba el zoom de 5 aumentos sin distorsión del que presume Sony a la hora de anunciar el nuevo Xperia Z5. Las fotografías que realizamos con este zoom fueron tomadas desde un barco en movimiento y para nuestra sorpresa, la cámara fue capaz de captar sin problemas todas las escenas. Ahora nos toca hablar de la grabación de vídeos con el Sony Xperia Z5. El Z5 es capaz de grabar vídeos tanto con resolución Full HD como con resolución 4K y en ambos casos tenemos la posibilidad de activar el Steady Shot, la opción del estabilizador de imagen que reduce los movimientos de la cámara a la hora de grabar un vídeo. Y es precisamente el estabilizador el que creemos que merece una mención especial a la hora de hablar de la grabación de vídeos del Z5, ya que tal y como pudimos comprobar en el Z5 Compact, el estabilizador de vídeo del Z5 hace un trabajo simplemente espectacular. Cualquier movimiento de la mano a la hora de grabar un vídeo es minimizado en tiempo real, de tal forma que el resultado final del vídeo está libre de los movimientos típicos que se generan a la hora de grabar una escena sujetando el móvil con una sola mano. En lo que se refiere a la calidad de la imagen, en el apartado del vídeo del Z5 no podemos destacar ningún aspecto especialmente negativo. Los vídeos ofrecen una nitidez absoluta e incluso haciendo zoom en la imagen mientras grabamos una escena podemos comprobar que la imagen sigue siendo nítida con el zoom máximo de hasta 8 momentos que se puede aplicar en el momento de grabar un vídeo. A la hora de hacer las pruebas de la grabación de vídeo, el modo al que más atención pusimos era el 4K, que es el que más dudas nos generaba respecto a los problemas de sobrecalentamiento que han atormentado al procesador Snapdragon 810 este año. Al menos en nuestro caso, pudimos comprobar que el Z5 no nos alertó en ningún momento de una temperatura excesiva a la hora de grabar vídeos 4K, aunque, evidentemente, si notábamos que la parte trasera del terminal alcanzaba temperaturas más elevadas de lo normal. Las grabaciones de vídeo que pudimos realizar con el Z5 de noche no nos sorprendieron en exceso y aunque en las últimas horas de la tarde el resultado seguía siendo excelente, fue al caer la noche cuando descubrimos que la presencia del ruido resulta inevitable en las grabaciones nocturnas. Pero, al igual que con las fotografías en escenas nocturnas, preferimos probar la cámara del Z5 más a fondo antes de dar un veredicto final en este apartado. Además de la grabación Full HD y 4K, la cámara principal del Z5 también es capaz de grabar vídeos a cámara lenta. Estos vídeos se almacenan con una resolución de 1280 x 720 píxeles, con 120 fotogramas por segundo, que nos permiten que podamos aplicar el efecto de cámara lenta una vez hayamos terminado de grabar el vídeo. De hecho, al terminar de grabar un vídeo a cámara lenta, la aplicación nos da la posibilidad de elegir el momento exacto en el que queremos que quede guardado el efecto de la cámara lenta, mientras que el resto del vídeo podemos dejarlo acelerado a 120 fotogramas por segundo. Para terminar con el apartado del vídeo, os dejamos con un par de breves vídeos grabados con la cámara principal del Z5, con el audio original. De hecho, ya está listo. Y hasta aquí llega nuestro análisis de la cámara del Sony Xperia Z5. La oportunidad que hemos tenido nos ha permitido llevar al límite un teléfono inteligente que sin lugar a dudas ha demostrado estar a la altura de la situación. En los próximos días publicaremos la prueba a fondo del Xperia Z5, analizando de forma detallada todos y cada uno de sus apartados y dando una valoración completa no solamente acerca de la cámara, sino también acerca de otras características como la pantalla, el rendimiento o la batería. Para terminar, os agradeceríamos que visitarais el enlace que os adjuntamos al comienzo de la descripción del vídeo, donde podréis participar en el sorteo de un Sony Xperia Z5 Compact simplemente votando alguna de las fotografías del concurso.